En esta oportunidad les traigo esta manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica, con pocos materiales, con lo que tengamos en la casa. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas el paso a paso de esta manualidad y todos esos truquitos que hacen bello nuestros proyectos. En esta ocasión vamos a realizar un portal. Voy a utilizar cartón reciclado. Lo voy a forrar con esta tela que es el fondo. Y tenemos dos personajes aquí. San José, dos piezas, todo va a ser el paño Lensi, su barba, el cuerpito que es el mismo vestido, su bracito, las manitas. Aquí tenemos la cabeza de María, el cuerpo, los brazos y el nido. Hay otras partes como son el burro, la oveja y la estrella. La estrella, la cabecita de la oveja, el cuerpo del burro que lo vamos a ir trabajando a medida que vamos desarrollando el proyecto. En este momento lo primero que yo voy a hacer es a empezar a coser todas las partes que son del mismo color, en este caso los que son de color bien. Entonces voy a coser todas las partes, cuando ya las tenga listas vamos a ir fileteando y cosiendo los cuerpos para empezar a armarlos. Todo lo voy a coser con punta de filete, por todo alrededor lo relleno al igual que las manitas. Bueno, aquí vamos a coser la carita de José y voy a realizar la puntada filete o puntada restón con una sola hebra. Voy a hacer una puntada muy pequeñita y pareja. En este mismo proceso lo hacemos por todo el contorno de la carita. Me va quedando así. Empezamos aquí, dejamos este espacio abierto para poder rellenar. Bueno, aquí les quiero mostrar, ya tengo el cuerpo de la Virgen, lo cosí por todo el contorno, le puse esta basecita. Ella no va muy rellena, miren la dimensión del relleno, para que ya nos quede para adentro. Los brazos están así, los de José y uno de María. Voy a enseñarles el otro bracito. Y aquí ya tengo el cuerpo de José también, este no va relleno, este va solo, con una capa muy delgada de guata. Me falta aquí coserlo, no lo había terminado de coser para mostrarles que este sí iba diferente. Lo que les quiero mostrar es cómo va la manito de estas personas. Entonces, esta ya está cosida. La cosí por aquí con puntada pinete para poderla voltear y me quede así. Como si estuviera aquí adentro allá. Entonces, voy a coser esta basecita. Con puntadita filete está bien, no. Esta es solamente para que se sostenga ahí, no. Porque las manitos no se las hice, pues por aparte, así como se hace las otras y se le pone la manguita, sino que de una vez el brazo es la misma manguita del vestido de María. María y José, se lo toco. Entonces, esto nos queda aquí. Tenemos que tener cuidado de que las dos nos queden para el mismo lado. Entonces, esta la volteamos así que nos queden con este especial de dobladillo aquí. Y lo mismo hacemos con este toque. Las igualamos. Miramos que las mangas nos coincidan acá. Y lo mismo, las manitas. Entonces, yo aquí voy a empezar a filetear la manita. Escondo un nuevo por acá en el filete que hice para pegar el brazo. Y empiezo a filetear solo la manita. Es una puntada muy pequeñita. Y que nos queden juntas, no nos vayan a quedar separadas. Miren, la puntada es bien pequeñita. Cuando terminamos de coser esta manito, la rellenamos con muy poquito algodón. Porque este proyecto no es cortito. Es más bien plano porque es para colgar. Bueno, entonces, así ya nos queda esta manito. Y vamos a sacar algo muy poquitico de algodón. Y vamos a rellenar la manita. Que el mismo poquito que tenemos aquí nos alcance para el dedito. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar. Vamos a hacer más fileteando el brazo. Vamos a hacer dos partes aquí. En lugar de ahí no le vamos a esconder. Miren, entonces, como aquí yo le... Cuando lo fileteé lo golpeé. Entonces, este pencecito de aquí, o este pequeño ladillo. Desde aquí voy a iniciar a coser el brazo. Lo vamos cosiendo hasta esta parte aquí y empezamos a rellenar poquito. Miren que esta nos quedó muy delgadita. Entonces, así mismo vamos a hacer este. Lo hago por aquí a un lado. Y vamos a continuar con la cabeza de José. Vamos a colocarle el cabello y la barba. Pero lo primero que quiero hacer es... Voy a hacerle unas puntadas cadeneta aquí. Para el... Pues que se vea más bonita la barba. También corticas. Vamos a intentar mucho el hilo. Bueno, aquí ya le voy a cortar como le había dicho la barba. Y la voy a pegar a la cabecita con punta de paleta que no te sea. Voy a ir haciendo la casa muy pequeñita. Y la voy pegando por toda esta parte. Acá en la parte de acá no va a llevar cabello. Porque acá va el manto. Entonces no hay necesidad de... De colocarle esta otra tapa acá del cabello. Sencillamente, aquí no va. Y esto lo cubre el manto que va a llevar a José. Bueno, aquí ya tengo a José con su barba. Ya lo pegué por aquí con puntada de palito. Le hice un hundimiento aquí para los ojitos. Busco la mitad entre estos dos... Entre parte del cabello y como la barba. Me he de cuatro a la mitad en dos centímetros marco. Y en donde me da marco a medio centímetro. Igual acá a medio centímetro. Quiero que estos ojitos me queden más bien junticos. No los quiero separados. Le voy a sacar acá la aguja. Para colocarle los ojitos de perrita. El rigote lo fileteé con dos piezas y le hice unas puntaditas aquí. Es la nariz que es como un óvalo pequeñito. Así nos queda la cabecita que José. De este lado le voy a aplicar un poquito de su hundita. Como la piel. Y con este cafecito. A la barba. Aquí ya le pegué los ojitos. Le hice pestañas y una cebita. Aquí le estoy bordando la boca. Bueno, aquí ya tengo la cabecita. Voy a... Mira dónde es que la quiero. Aquí en este cuerpito. A ver. Y la coso con puntada invisible. Ahora yo tengo aquí un encajecito. Bueno, esto es como una baja rota. Ya la tengo aquí sucida. Aquí ya le pasé el hilo. Voy a sucirla. Porque quiero colocarle aquí un pollito. Porque yo tengo que ir. Aqui lo que se dene me das todo. Otra. Exacto. Así. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias. Hay mucho gusto. Ahí esta es elesa de Reason. Ahora ya está. Ya está. Ya está. Descarte las miedoldes. Por favor. Escậy puntada. Adiós. Sébola. Creator. Justo. yo aquí tengo ya el cabello y aquí le pasé como un hilvado y se lo voy a colocar aquí en esta parte y ya me quedé esto aquí como en la mitad a nivel de la nariz y paso a darle como una puntada como un puntada a punto atrás y le como ahora lo peñamos de la manera que no se tape y podamos hacerle como un recogidito aquí en el cabello podemos ponerle un poquito de silicona algo muy poquito aquí a este lado y lo mismo a este lado que nos quede así ahora aquí los brazos le hice aquí una puntadita pequeñita como manera de decoración y los brazos van a ir así podemos levantar aquí un poquito del jueguito del encaje y se los pegamos así se los podemos pegar también con silicona si queremos y si no pues con una puntada el cabello no se lo quiero recoger todavía para ver cómo lo organizo con el manto puntadita invisible levanta aquí un poquito el cuello los brazos no van a ir hasta arriba acá arriba el cuello va más o menos a un centímetro de donde va el cuello ahí van los brazos bueno aquí tengo ya el cuerpo del burro dos piezas las cosí con puntada filete los rellené y aquí con puntada envolvente y luego cerré el queda así la cabeza también muy sencillita la cosí puse los ojitos y con lañita y dice aquí como los flequitos del pelito que tiene la oreja tiene dos partes una gris y el colorcito del centro yo lo que estoy haciendo es aquí cosiéndola con puntada palito sin salir acá al otro lado entonces lo que hago es pasar como por el medio del pañuelense gris para que no se marque la hebra de color claro en la parte de atrás este por este lado con las orejas ya tengo aquí esta otra lista las mismas que no se le ve nada por detrás para la trompita también dos partes en pañuelense las cosí con puntada filete y no lleva relleno aquí le hice un orificio de la nariz y aquí hago el otro y aquí hago el otro si lo hago con la aguja le doy varias vueltas aquí a la aguja con un hilo y aro remato con la parte de atrás lo que yo hago aquí con esta es pegarla en la vela trompita aquí y y y y y bueno aquí con tisita voy a sombrearle un poquito aquí en las orejitas que están de color rosadito y 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 bueno este es como una bolsita que va a llevar maría en la parte de aquí adelante entonces le hice aquí un pequeño dobladillo con una puntadita en este lado de acá me di dos y medio y pasé una como un pespunte al lado de acá voy a hacer lo mismo y dos y medio y aquí le paso y 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 lo voy a hacer con silicona caliente y 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 bueno así nos queda el marco del portal, este tiene dos este va aquí en medio yo le voy a colocar un poquito de guata para que no se vea la transparencia con este, este es como una terita de todas maneras pero el cartón se ve transparente pero yo quiero que se siga viendo así blanco, entonces le voy a colocar esta guata y lo forro el último queda así y ya está, pero esta es al final este va a ser como nuestro espalda aquí es donde yo voy a armar mi deseo aquí primero va jose yo tengo que calcular en qué distancia voy a colocar a maría para que no quede tapado me falta peinarla hacerle su peinado como se ve aquí jose también lleva un manto por la parte de atrás le voy a poner silicona aunque él ahí queda asustado pero me aseguro poniéndole un poquito de silicona bueno entonces aquí tengo lo que sería el manto de jose le hice también un pequeño dobladillo aquí en el borde busco la mitad y me quedaría así ese lo voy a pegar aquí con silicona y aquí en la parte de atrás lo voy a llevar acá hacia adelante y le hago este pequeño doblez aquí entonces con ese doblez me permite que me quede así y este voy a colocarlo aquí para que se sostenga y acá le hago un poquito y así quedaría jose vamos a mirar aquí en el portal ahí me queda yo necesito que quede más arriba más arriba que maría entonces yo aquí lo voy a pegar con silicona y de pronto aquí en la cabeza justo donde está el nudo de aquí de este cordón ahí le pego bueno entonces aquí posiciono como va a quedar esta bolsita de maría que quede así para poder meter el niño ahí y por acá le voy a dar unas puntaditas con puntada indecible así y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.